Música Un trabajo especial que hemos realizado hoy día pensando en que se nos viene un fin de semana largo aunque esperamos que a raíz de la situación de Santiago no haya mucha salida de personas hacia nuestra costa hacia nuestra provincia especialmente y también la situación de Rancagua Los puestos siguen actuando en forma permanente, está Sanidad también, está Carabineros, está Ejército, está PDI como digo y los otros puestos de control en Quilentaro, en Rapel de Navidad, en Bucalemus están actuando de la misma forma Ninguno de estos puestos se ha levantado en ninguna oportunidad y están trabajando permanentemente para la tranquilidad y seguridad de cada uno de nuestros ciudadanos Por favor, lo único que pido yo y que he pedido reiteradamente Punto uno, cuidémonos nosotros mismos, evitemos salir, salir hacia otras ciudades a traer el contagio Creo que en este momento estamos más o menos bien, mantengamos eso Y lo otro, si hay denuncia, por favor que las denuncias sean concretas, concretas Si alguien dice, mire, llegaron unas personas, háganos la denuncia Nosotros hemos dado el teléfono de la PDI, de la Guardia de la PDI Hemos dado el teléfono de la Gobernación para que hagan el llamado Y como les digo, si es un llamado concreto, si es un llamado en que la persona que llama se hace responsable de la situación para que efectivamente cuando se concurra no sea un llamado en vano, nosotros vamos a actuar de inmediato Lo que estamos desarrollando el día de hoy, aquí en la comuna de Pichilemo es, aparte de mantener los controles habituales que implica el control y el punto de control de Puente Negro y Quilentaro Hoy día particularmente, junto a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones estamos haciendo un control bastante más exhaustivo considerando que estamos a puertas de un fin de semana largo considerando que Pichilemo es un destino interesante desde la perspectiva de descanso y de veraneo pero hay que tener presente indudablemente que la restricción del uso de segundas viviendas particularmente en esta zona, van a ser sometidas a un control un poquito más exhaustivo durante este fin de semana objeto de darle cumplimiento a la normativa de no ocupar segundas viviendas y por otro lado también darle la tranquilidad a la población de la comuna de Pichilemo que los controles, los patrullajes nocturnos, el control del toque de queda se siguen controlando de la misma manera que se ha venido desarrollando hasta hoy por tanto el llamado a la población es justamente cumplir la normativa que está dispuesta no transitar después de las horas que están previstas para el toque de queda dado que considerando la situación de cuarentena que se han estado levantando tanto en Rancagua, en Granero y lo que está dispuesto en Santiago vamos a actuar con todo el rigor de la ley contra las personas que cumplan la normativa y lo que está dispuesto por la autoridad sanitaria Bueno, el día de hoy nos encontramos acá en Excluce, ¿no es cierto? realizando un trabajo junto con la autoridad sanitaria, ejército carabinero con presencia además de la gobernación provincial en la cual estamos realizando un control más que nada vehicular y de pasajeros y contamos con el apoyo de personal de la brigada antinarcótico de Rancagua con sus ejemplares caninos para poder detectar el ingreso ilícito de alguna sustancia obviamente algún tipo de droga, algún tipo de sustancia ilícita a la comuna así mismo también estamos viendo el tema de que si hay alguna persona que venga y que venga de una zona de cuarentena y está infringiendo esta medida también obviamente optar por la sanción administrativa que ello conlleva tanto por la autoridad sanitaria como por la autoridad policial No hemos constatado hasta ahora mayores incumplimientos a las disposiciones que ha ido estableciendo el Ministerio de Salud desde el inicio de la pandemia Tenemos un escaso número de sumarios sanitarios lo que significa que la gente en términos generales ha cumplido, ha acatado las disposiciones Hemos hecho fiscalizaciones en relación al uso de mascarillas en lugares cerrados a locales de alimento que no pueden estar atendiendo público al interior de sus locales Fiscalización de segunda vivienda, cumplimiento de cuarentenas tanto para casos confirmados como para contactos estrechos que esa ha sido la lavadora más fuerte que hemos ido desarrollando durante el último mes diría yo, en la medida que van apareciendo casos a lo largo de toda la provincia que es nuestro territorio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!